¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Ora oso? ¡Suscríbete! 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 Ya que la seguridad no nos dejó al escuchar la voz de la banda, no se preocupen, aquí en la mesa tenemos boletos para que vayan a disfrutar la voz de la banda, la costellita. El baño viene a las nueve, hoy, dos de mayo, con el brazo de un gordo solano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que vayan a escuchar la música de la banda, la costellita. ¡Suscríbete! 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 ¡Soy el gato, güey! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Vuelta número 3! 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 No, no, no. ¿Cuánto te pagaron? Abajo, abajo. ¿Cuánto te pagaron? No, 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 no. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 un punto para ir a su cañón parro de recortes permitados